Bienvenidos a su reporte de Mercado Semanal de Agrotendencia TV, una ventana al fascinante mundo de los mercados agrícolas. La semana pasada fue una semana mixta, con subas y bajas, que buscaba orientación en las condiciones climáticas de los Estados Unidos, donde están en proceso de desarrollo los cultivos de primavera y las cosellas de los trigos de invierno. Si damos un vistazo muy general a la semana, el maíz y el complejo de la soya culminaron con modestas ganancias, recuperándose algo, pero incapaces de remontar las pérdidas acumuladas durante el mes, que acusó una fuerte tendencia bajista. Los trigos cerraron la semana con pérdidas variables en los diferentes trigos y bolsas, y continuaron su clara tendencia bajista. Los precios en sentido general se movieron en un rango menor que las semanas anteriores. Ahora veamos algunos aspectos resaltantes. Las condiciones de desarrollo de la cosecha de maíz fueron favorables al cultivo. Las expectativas de rendimiento son buenas. Algunos analistas del mercado han comentado sobre el efecto del estrés por las altas temperaturas, pero no hay consenso acerca de signos o señales de deterioro. Habrá que esperar más datos. Los pronósticos del clima para la próxima semana son una vuelta a altas temperaturas y lluvias sobre las zonas núcleo de producción. Si las altas temperaturas no prevalecen para el maíz más de una semana, la posibilidad de daño parece ser menor. El Departamento Agrícola de los Estados Unidos publicó unas cifras de exportación muy desalentadoras el jueves pasado. Los números se quedaron cortos con lo estimado. El Consejo Internacional de Granos, por otra parte, calculó la cosecha de maíz global en 14 millones de toneladas métricas, arriba de su estimación anterior. Aunque la demanda fue incrementada, el balance es desuperable. Antes se esperaba una reducción global de los inventarios de 2 millones de toneladas métricas, pero ahora se proyecta un incremento en los inventarios de 6 millones de toneladas métricas. De modo que los altos inventarios siguen siendo un elemento que ejerce fuerte presión a los precios del maíz. El contrato de futuros de maíz de diciembre cerró 3.42 dólares y tres cuartos para culminar la semana con una ganancia de 39 centavos por bushel o 0,29%. El soporte pareció venir de factores externos como la fortaleza del frijol y un dólar débil. El frijol comenzó la semana débil y culminó recuperándose. La fortaleza del frijol, además del soporte que recibió de varias operaciones de ventas desde los Estados Unidos, le fue dada por la acción de compras de los comerciales al finalizar la semana. La posición neta del mercado de frijol en la bolsa para el 26 de julio sigue siendo larga en 107 mil contratos, aunque se ha reducido en 57 mil lotes en un mes. Esto es un cambio muy significativo del posicionamiento de los participantes. Si las condiciones climáticas en agosto, el mes más crítico para el llenado de las plantas de frijol son buenas, hay espacio para probar los soportes técnicos que están en los 9,5 dólares por bushel. Pero si el clima se torna muy caliente y sin el alivio necesario, el mercado puede volver a niveles superiores a los 11 dólares por bushel. El futuro de noviembre para el frijol cerró el viernes a 10,03 dólares por bushel, 5,5 dólares durante la semana o 1,5%. A pesar de las recientes ventas, los niveles de exportación siguen estando rezagados con respecto de las proyecciones en 522 mil toneladas métricas. El aceite de soya ganó 3,31 dólares por tonelada métrica y la harina de soya 6,61 dólares. Una semana de recuperación para el complejo de la soya. Los trigos la semana pasada culminaron con pérdidas en las tres bolsas más importantes, acusando su mayor baja en Chicago con más de 6,5 dólares por tonelada métrica, seguido por Kansas con 3,5 y Minneapolis con 2,5. El trigo americano y europeo fue competido en la semana por ofertas de Rumania y Rusia en una licitación de la Agencia Gubernamental de Compras de Egipto, el mayor importador global de trigo. El negocio lo ganaron los rumanos. Por otra parte, hubo un anuncio del Consejo de Calidad del Trigo de los Estados Unidos que calculó el rendimiento para el trigo de primavera en 45.7 bushel por acre, un poco por debajo del promedio de los últimos cinco años y muy por debajo del último año de casi 50 bushel por acre. El trigo suave de invierno cerró en Chicago a 4,07 y tres cuartos, el trigo duro de invierno en Kansas City a 4,09 y tres cuartos y el trigo duro de primavera en Minneapolis en 4,88 y un cuarto en los contratos de futuros de septiembre, con la variación que pueden observar en los cuadros de precios de cada uno de ellos. Según un informe de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto subió un 1,2% durante el segundo trimestre, a pesar de las expectativas que apuntaban a una subida del 2,6%. El Producto Interno Bruto, PIB, es la medida más amplia de la actividad económica. Es un indicador clave que mide la salud de cualquier economía. Esta desaceleración en el crecimiento del PIB arroja dudas sobre las expectativas de demanda o consumo agregado y es una señal bajista para las materias primas básicas. El desempeño económico de Europa, sin embargo, fue mejor de lo esperado. El índice dólar, que mide la evolución de la moneda frente a una cesta de las principales divisas globales, cayó por el anuncio del desempeño de la economía norteamericana, lo cual da soporte a los productos agrícolas, denominados en dólares, y a otras materias primas como el oro, que actúan como productos refugio en tiempos de incertidumbre. Les habló Leonel Aquino, muy agradecido, y le esperamos la semana próxima, en este, su reporte de Mercado Semanal, un servicio informativo de Agrotendencia TV, el canal que siembra un continente. Y recuerden, todo comienza en el campo. Ahora le damos el pase a Yilene González para el cierre de noticias del agro. Gracias a Leonel Aquino por su reporte de Mercados. Y con esta información llegamos al final de Noticias del Agro. Soy Yilene González. Gracias por la sintonía. En junio se registró pico de exportación de carne bovina paraguaya. Bahía sucia de Río de Janeiro amenaza competiciones de Juegos Olímpicos.